¡A todos ahí! ¡Gracias! 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 Las mentiras, las lucias de Dios Sin una condición Si tú no quieres tiempo Y hoy de aquí para siempre Dejando esto en su frente Y cómo no sé el visión No hablo en trones de pandemia Solo me importa que me seas feliz Y hoy de aquí para siempre 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 ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!